Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Bueno, vamos a seguir con la primera carta de Juan Estamos en el capítulo número 4 Específicamente los versículos 9 y 10 Vamos a retomar y vamos a leer desde el versículo número 7 en adelante para situarnos un poco en contexto lo que venimos hablando Y el apóstol Juan dice Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Señor, gracias Gracias por tu bondad por tu fidelidad, tu gracia Gracias por tu amor, Padre Gracias por Cristo Gracias por cómo nos ha amado Cómo has dado a tu Hijo a morir en esa cruz en nuestro lugar y donde Él voluntariamente puso su vida por la nuestra Gracias por ese amor que nos ha quebrantado, Dios por la experiencia más profunda y real de la persona de Jesucristo en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo Señor, ayúdanos tú a entender tu palabra abre nuestros ojos espirituales nuestros oídos y que el Espíritu Santo pueda hacernos comprender la verdad de lo que tú en esta noche quieras hablarnos por medio de tu Santa Palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Retomando un poco y partiendo del versículo número 9 donde quedamos la semana pasada iniciando también el 10 en esta noche vemos que aquí el apóstol Juan hay dos cosas importantes que nos está enseñando versículo número 9 y versículo número 10 dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros versículo número 10 en esto consiste el amor de Dios y hay dos cosas que Juan tiene en mente una es que nosotros podamos comprender la verdad de la experiencia de que Dios ha mostrado su amor no solamente a través de una enseñanza que lo es como hemos visto y seguimos viendo por medio de la Palabra de Dios sino que la persona misma de Jesucristo vino a este mundo a morir en nuestro lugar o sea cuando hablamos del amor de Dios no estamos hablando de una enseñanza solamente estamos hablando de una persona estamos hablando de una realidad de una verdad estamos hablando de que nuestras vidas dice que han sido transformadas por medio de ese amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones en Romanos capítulo 5 versículo número 5 por medio dice de la persona del Espíritu Santo o sea el amor de Dios ha sido derramado de una manera abundante en nuestros corazones por la persona de su Espíritu Santo claro Juan está situando aquí el contexto que esta es la manera como nosotros debemos de amarnos como hermanos y hemos dicho que si nosotros no estamos buscando la dirección que viene de arriba como lo prioritario el amor que proviene del Padre es imposible que nosotros podamos estar amándonos de manera también horizontal como algo secundario cuando nosotros fallamos en el amor que nos debemos de tener los unos a los otros es porque estamos errando o estamos faltando al amor que tenemos que tener con con Dios pero son dos textos dos versículos que nos enseñan que el amor de Dios es algo transformador quebrantador y yo sé que cada uno de nosotros aquí en esta noche los que somos cristianos sabemos de lo que estamos hablando otros no verdad si no se es cristiano esto es algo que simplemente no se entiende o se presupone o se opina o se conjetura a la manera que cada quien pudiera interpretar a su manera pero el amor de Dios no es simplemente una enseñanza para que nosotros podamos estar conociendo las cosas de Dios de manera intelectual o para poder saber mucho sobre el amor de Dios el amor de Dios es lo que ha quebrantado nuestras vidas es lo que el Espíritu Santo ha manifestado en nuestros corazones por lo que el Padre dice que ha derramado de manera abundante o sea no ha sido escaso el amor de Dios es aquello que Juan 3.16 nos enseña que es la manera como Dios ha amado al mundo pero nota como el amor de Dios siempre está vinculado con la ofrenda al sacrificio de Cristo porque esta es la muestra del amor de Dios para con nosotros y es lo que Juan nos está enseñando aquí en el versículo número 9 por eso dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros ha sido algo notorio hemos dicho que esta palabra griega faneró significa hacer manifiesto es aparecer es presentarse es algo notorio es algo visible en esto se mostró fue algo manifiesto fue algo visible esta es la evidencia verdad de que Cristo vino al mundo Dios no solamente no nos ha dicho de que o nos ha dicho no solamente que nos ama sino que la muestra del amor de Dios para con nosotros dice Juan que es que envió a su hijo al mundo y nosotros sabemos y la Biblia nos enseña de manera categórica que propósito tuvo Dios para con su hijo cuando vino a este mundo y él no vino a este mundo de placer de vacaciones por un tiempo simplemente a enseñar unas enseñanzas aunque sean muy correctas y bíblicas no Cristo nació para morir y nosotros no debemos de pasar esto por alto o cuanto menos no tomarlo a la ligera como algo sin peso no Cristo vino a morir por ti y por mí y esto es algo grandioso esto es algo para que tú y yo podamos experimentar si solamente estás sentado en esta noche en esa silla y estás conociendo sobre lo que se está enseñando de la Biblia pero no tienes experiencia con Cristo no tienes experiencia con Dios no vale de nada la Biblia nos da la invitación por eso dice en esto se mostró la evidencia y por eso vamos a ver en esta noche también que consiste ese amor en esto se mostró y en esto consiste porque la palabra consiste significa obtener y tener recibir ya no recibimos solamente la enseñanza del amor sino que Dios es amor estamos recibiendo el amor del Padre a través de Cristo Jesús así que Juan nos está enseñando qué es lo que nosotros debemos de apreciar y en qué se mostró el amor de Dios para con nosotros y de manera yo creo que muy clara nosotros sabemos a lo largo de todas las escrituras y hay un versículo clave que es Juan 1.14 que dice y aquel verbo fue hecho carne hablándonos de Cristo y no solamente el verbo fue hecho carne sino que dice que habitó entre nosotros y no solamente dice que habitó entre nosotros sino que los propios discípulos quienes eran los testigos oculares en ese tiempo presente escogido por Jesucristo dice que vieron su gloria y gloria como el unigénito del Padre dice lleno de gracia y de verdad pero aquel verbo fue hecho carne Cristo vino a este mundo a morir por nosotros en un cuerpo humano sin dejar de ser Dios y esto es algo que también la Biblia nos enseña que nosotros debemos no solamente saber bíblicamente sino pedir a Dios que nos enseñe esta gran verdad porque en cierta manera es un misterio cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera carta en el capítulo 3 los versículos del 15 en adelante nos está enseñando sobre grande e indiscutible dice que es este misterio de la piedad lo primero que nos enseña es que Dios fue manifestado en carne así que este misterio es un misterio que para con nosotros el Espíritu Santo nos lo ha revelado nos ha revelado esta gran verdad del amor de Dios para con nosotros en que aquel verbo fue hecho carne Él es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo nos ha dado esta luz esta iluminación esta revelación donde nosotros no vemos más a Jesús como un personaje histórico sino que lo estamos viendo como quien es el Dios eterno el Hijo de Dios eterno que vino y habitó entre nosotros y vino con el propósito de llevar a cabo la voluntad perfecta del Padre poniendo su vida en sustitución por la nuestra eso es lo que se le llama la obra vicaria de Cristo ¿verdad? Él puso su vida en el lugar de la nuestra eso es lo que significa vicario un sustituto y esa obra redentora de Cristo a favor de nosotros es algo que no puede pasar simplemente desapercibido o no es algo para que nosotros vivamos como sin que esto sea notorio en nuestras vidas no esto debe de ser algo visto esto debe ser algo que traiga peso entre nosotros y que otros puedan ver que el amor de Dios habita entre nosotros no solamente con nosotros sino como Jesús dijo este es el nuevo mandamiento que os doy ¿verdad? y en esto conocerán todo que soy mi discípulo dice por el amor que os tenéis los unos a los otros y dice que el mundo conocerá entonces esta es una gran realidad que la vida nos enseña que es algo para experimentar para vivirlo no es en esto oirán no en esto verán ¿por qué? porque habrá el fruto del amor cuando hablamos del amor de Dios en nuestras vidas estamos hablando de una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo entonces vamos a Gálatas capítulo 5 versículo número 22 y nos enseña más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia venididad bondad templanza macedumbre y contra tales cosas no hay entonces lo que nos está enseñando es el fruto del Espíritu pero donde tiene el inicio el fruto del Espíritu en el amor de Dios el amor de Dios ha sido algo verdadero ha sido algo quebrantador el amor de Dios ha transformado nuestras vidas y Jesucristo dijo y esta es la muestra verdad y hablando con sus discípulos específicamente fue con Felipe que le dijo cuando le preguntó ¿cómo conoceremos? quién eres tú quién es Dios y lo que Jesús le dice a Felipe ¿cómo conoceréis al Padre? dice pues viéndome simplemente a quién a mí el que me ha visto a mí dice ¿ha visto a quién? ha visto también al Padre el Padre es quien ha enviado al Hijo y eso es lo que nos enseña la palabra vamos al capítulo 4 donde estamos pero el versículo 14 y nosotros hemos visto y nosotros testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y aquí tiene una definición del Hijo que Juan dice que es el Salvador del mundo hemos visto y testificamos es el Padre que ha enviado al Hijo y el Hijo es el Salvador del mundo Dios envió a su Hijo al mundo en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros la muestra como también nos enseña en Romanos que siendo un pecador dice que Cristo murió por nosotros en Romanos capítulo 8 versículo 3 nos enseña que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne entonces esto es lo que nosotros debemos de entender en cuanto al texto que estamos viendo de esta gran verdad que la palabra de Dios nos está enseñando y cuál fue el propósito de la muestra de su amor que nos enseña aquí en el versículo número 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo dice para que vivamos por él entonces hay un propósito verdad la muestra la muestra del amor de Dios para con nosotros conlleva un propósito y el propósito dice es para que nosotros vivamos pero por medio de quien de Cristo y algo que debemos de entender es que nosotros solamente podemos vivir la vida de Dios a través de Cristo sin Cristo no hay vida verdad él es el canal de vida él es la vida yo soy la verdad yo soy el camino yo soy la vida él es la vida que nosotros por la cual recibimos la que proviene también del Padre sin Cristo lo que tenemos solamente es existencia una persona sin Cristo dijimos que para la palabra vida hay dos palabras en el griego una es la palabra zoe que corresponde a la vida eterna a la vida bios que significa la vida biológica bueno sin Cristo una persona lo que tiene es existencia está viviendo una vida biológica solamente pero cuando nosotros llegamos a Cristo dice la palabra de Dios que hemos pasado de muerte a vida y ahora nos enseña la palabra de Dios que el propósito es no solamente para que tengamos vida sino que en Juan capítulo 10 versículo número 10 nos enseña para que tengan vida en abundancia esta es la vida que produce no solamente Cristo sino que sostiene y sustenta el Espíritu Santo en nuestras vidas para que tengáis vida y para que le tengáis como bien nos enseña la palabra en abundancia es importante reconocer esto que estamos diciendo porque esto nos enseña que si nosotros reconocemos que la vida solamente está en Cristo tenemos que aceptar que nosotros sin Cristo entonces estábamos los que somos cristianos los que no pues están todavía muertos en sus delitos y pecados esa es la condición de todo de todo ser humano pero hemos recibido a Cristo dice en segunda de Corintio capítulo 5 versículo 14 versículo 15 porque el amor de Cristo nos constriñe el otro día leí una versión le decía Anta Marcela ayer creo que fue no me acuerdo que versión fue pero me gustó mucho porque dice el amor de Cristo nos controla hay una versión que dice que nos controla otra nos apremia la reina Valera del 60 nos está enseñando aquí que dice que nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven hablando ahora de la iglesia de cada quien de nosotros que no solamente se ha mostrado el amor de Dios para con nosotros sino que hemos recibido el amor del Padre a través de Cristo para que vivamos por él es lo que Pablo dice y por todos murió para que los que viven los que hemos recibido su amor ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos entonces vemos el propósito no solamente vemos la muestra del amor de Dios para con nosotros que es que Dios envió a su Hijo al mundo sino el propósito para que vivamos por él nosotros debemos de vivir nuestra vida por Cristo y para Cristo primera de Juan 4.16 nos dice bien claramente la palabra de Dios que no se trata solamente de conocer o saber en cuanto a ese amor del que estamos exponiendo y la Biblia nos enseña sino que debemos de aceptarlo y creerlo por eso dice la palabra de Dios en el versículo 16 y nosotros hemos conocido y creído nota como no solamente la Biblia nos enseña a conocer del amor de Dios sino creer en su amor aceptar ese amor nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios y dice y Dios en él y ahora pasamos al versículo número 10 y nos dice en esto consiste dice Juan el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados y yo esta tarde le hace una pregunta siempre me gusta hacerle preguntas a los textos y yo creo que la propia palabra nos contesta siempre de manera clara y evidente en que consiste entonces el amor y nosotros yo fijé me detuve leí varias veces este pasaje y aquí hay tres puntos bien claros y concisos que Juan define tres características de en que consiste el amor de Dios si nosotros leemos el versículo dice en esto consiste el amor primer punto no en que nosotros hayamos amado a Dios segundo punto sino que él nos amó a nosotros y tercer punto y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados ahí tenemos tres respuestas a esta pregunta si nosotros queremos entender claramente lo que nos está enseñando el versículo número 9 como hemos expuesto será el versículo número 10 en que consiste el amor de Dios en estas tres partes en estos tres puntos en estas tres grandes verdades Juan está definiendo de manera compacta en que consiste el amor de Dios nota como el primer el primer punto nos está enseñando que nosotros no amábamos a Dios dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios es importante ver que nos responde con lo que nosotros no haciamos ninguno de nosotros porque siempre tenemos tendencia a hablar de lo que hacemos y lo mucho que hacemos y lo bien que hacemos las cosas bueno lo que Juan nos está enseñando lo primero que nos enseña es lo que nosotros no hacíamos y esto es algo que me llamó la atención leyendo este versículo es por donde empieza por lo que nosotros pero sabes una cosa ni siquiera podíamos hacerlo por eso el primer punto precedente es en esto se mostró el amor de Dios para cuando nosotros recibamos el amor del Padre en Cristo Jesús y vivamos por Cristo ahora bien ahora vemos la esencia en que consiste el amor pero si Dios no hubiese mostrado su amor de manera contextual nosotros hubiésemos quedado igual sin poder amar a quien a Dios ningún ser humano puede amar a Dios por si mismo sin que Dios haya intervenido por la persona del Espíritu Santo mostrando el amor del Padre en Cristo Jesús haciéndolo manifiesto a su vida y recibiéndolo creyéndolo como Señor y Salvador por eso por eso lo que nos está enseñando es lo que nosotros no hacíamos el amor de Dios no consiste en como tú y yo amamos a Dios o amábamos a Dios no el amor de Dios no tiene esta verdad en ti en mí esto es un engaño el amor de Dios consiste en que Él nos ha amado a nosotros y yo creo que tenemos que decir gracias a Dios porque Él es quien ha tomado la iniciativa soberana de amarnos a nosotros aun cuando nosotros éramos impíos como dicen en Romanos capítulo 5 versículo número 6 versículo número 8 siendo aún pecadores dice que Cristo ha muerto por ti por mí tú no te identificas ahí en esa gran verdad que la vida nos enseña Pablo se identificó cuando escribió a Timoteo Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales dice yo soy el primero de todos ellos el cristiano nunca olvida esta gran verdad el agradecimiento porque Dios nos ha amado soberanamente ha mostrado su amor enviando a su hijo a venir no solamente a este mundo sino a morir en este mundo a favor de nosotros te imaginas si esto no hubiese ocurrido esto cambiaría todo la historia por eso Juan dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios tenemos que entender que esto no ha sido una iniciativa del hombre para con Dios no esto ha sido un principio y una iniciativa de Dios para con el hombre donde él lo puede hacer de manera soberana porque él es Dios y porque Dios es amor pero mostró ese amor enviando al hijo entonces vemos nosotros esta gran verdad de que la Biblia nos está enseñando en que consiste entonces consiste este primer punto en entender de que nosotros no hemos amado a Dios es importante ver y apreciar como nos enseña lo que nosotros no hacíamos aquí la palabra en griego consiste cuando dice en esto consiste esta palabra es ti significa existir tener obtener y uno puede ver y apreciar que lo que Juan trata de enseñarnos a través bajo la inspiración del Espíritu Santo en esto consiste en esto se obtiene en esto se tiene en esto se recibe el amor de Dios la esencia de lo que él es dice lo hemos obtenido porque él tomó la iniciativa él se dio a conocer él es quien nos ha amado a nosotros primero él es quien se ha dejado conocer y porque él nos ha amado es que nosotros podemos amarle ahora pero si nosotros no vivimos en este orden que nos está enseñando Juan si nosotros no vivimos por Cristo nosotros no podíamos amar a quien al Padre sería imposible mira si es importante el primer punto del versículo número 9 en esto se mostró para que nosotros vivamos y cuando vivimos ahora Juan dice en esto consiste nosotros no hemos amado a Dios él nos ha amado a nosotros primero él es quien ha tomado la iniciativa de amarnos a nosotros en Romanos capítulo número 8 versículo número 7 nos está enseñando que el amor de Dios no está en el hombre natural en el hombre que no ha recibido a Cristo en el hombre que no vive por Cristo por eso en Romanos capítulo 8 versículo número 7 dice por cuanto los designios de la carne dice que son enemistad contra quien contra Dios pero nota lo que sigue diciendo el texto porque no se sujetan a la ley de quien de Dios ni tampoco pueden los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios de si ni tampoco pueden lo que nos está enseñando es que la naturaleza del hombre natural sin Cristo no se sujeta a la ley de Dios y aunque quisiera dice que tampoco puede ahora en nuestro caso Dios se ha mostrado Dios nos ha amado Dios ha enviado a su hijo para que nosotros vivamos por él y ahora nos enseña en esto consiste esta es la esencia yo soy quien te ha amado y como dice la palabra de Dios con un amor como eterno no solamente es para con la nación de Israel para con el pueblo de Israel sino también para con nosotros ese es el amor que ha llegado a nuestras vidas que no nos puede dejar indiferentes como si no ocurriera nada ese es el amor que tiene que destacar en nuestras vidas eso es lo que otros deben de ver en nosotros el amor de Dios en Cristo en Cristo Jesús entonces nos está enseñando nosotros no podíamos amar a Dios en Romanos capítulo número 1 versículo número 30 nos enseña que el hombre natural es un hombre que es aborrecedor de quien de Dios no va a amar a Dios por sí mismo solamente para que pensemos si esto no hubiera ocurrido si él no hubiese mostrado su amor para con nosotros y nosotros viviéramos por el hijo como nosotros podíamos amar a Dios sería imposible porque nosotros estábamos en enemistad con Dios nosotros éramos aborrecedores de Dios Romanos 5 versículo número 10 nos enseña a nosotros éramos enemigos de quien de Dios nosotros los hombres en Cristo la raza humana en general segunda de Timoteo capítulo 3 versículo número 2 dice que nosotros también los el carácter de los hombres de los postreros días o postreros tiempos dice que serán hombres amadores de sí mismos el hombre de por sí se ama a sí mismo esa es una gran verdad también dice un poco más abajo en ese mismo pasaje dice que el hombre será amador de los deleites más que de quién más que de Dios Dios nunca es un primer plano Dios no ha sido lo primero en ningún ser humano sin que Dios haya intervenido por eso en esto se mostró el amor de Dios enviando a su hijo para que vivamos por él pero en esto consiste el amor y Juan como que retoma nos hace recordar la esencia de la iniciativa de Dios para con nosotros en nosotros no había nada por nosotros mismos para que pudiéramos corresponder al amor de Dios si no hubiese sido esa muestra que nos conquistó que nos ganó a través de Cristo Jesús entonces Dios quien nos ha amado es Dios quien nos ama él es quien ha tomado soberanamente esta iniciativa de amarnos y salvarnos por medio de Cristo Jesús y volvemos al mismo pasaje tan famoso y que todos conocemos porque de tal manera dice que Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda más tenga vida eterna en Juan capítulo 15 versículo número 16 estamos en el segundo punto hemos visto el primero de los tres puntos que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la pregunta que le hemos hecho al versículo número 10 en qué consiste el amor de Dios bueno lo primero que estamos viendo nosotros no amábamos a Dios nos está enseñando lo que nosotros no hacíamos en esto consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos ama a nosotros esta es la esencia en esto consiste y Juan capítulo 15 versículo número 16 dice la primera parte dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros nuevamente nosotros podemos ver siempre la iniciativa de Dios él es quien elige él es quien ama él es quien ha tomado la iniciativa de manera soberana él ha mostrado su amor para con todo el mundo para que los habitantes de ese mundo y los de dentro del mundo que crean en el amor que Dios ha tenido para con nosotros a través del sacrificio de Cristo puedan ser salvos no hay otra manera de poder ser salvos si no es conociendo y creyendo el amor que Dios ha tenido para con nosotros no consiste en hacer algo que no podemos hacer sino de obtener el amor de Dios por medio del sacrificio de Cristo en esto consiste es obtener es recibir es poder tener es poder tener la vida de Cristo en nosotros en esto consiste en que él nos ha amado a nosotros y no nosotros le hemos amado a él ahora si hay una comunión si hay una relación si nosotros podemos decir que le amamos es porque él nos amó a nosotros primero pero también es importante ver el tercer punto y con esto acabamos el versículo número 10 dice y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados esta es una tercera parte que vemos de manera clara y notoria en este versículo número 10 y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados y esta es una palabra que igual muchas de las veces suena de por sí un poco rara o que no es muy pronunciada pero esta palabra aparece solamente tres veces en el Nuevo Testamento y me gustaría que leyéramos aquí empezamos en Juan porque la primera carta de Juan aparece dos veces y la tercera vez es en Romanos capítulo 3 versículo número 25 este texto que hemos leído y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados es una de las veces que aparece capítulo número 2 de la misma carta versículo número 2 y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los por los de todo el mundo y vamos ahora a Romanos capítulo 3 versículo 25 que son las únicas tres veces que aparece esta palabra propiciación en el Nuevo Testamento a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados esa es una palabra muy importante en la doctrina de la expiación de la redención el no entender esta palabra o la enseñanza o la doctrina de la propiciación es no entender lo que Cristo hizo a favor de nosotros y es no tener la claridad del pago de Cristo por nuestros pecados la palabra propiciación en sí lo que significa es el aplacamiento por medio de un sacrificio a la ira de Dios o sea si Cristo es la propiciación por nuestros pecados y como hemos visto aquí en el versículo número 10 y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados nosotros tenemos que saber definir qué es esto de la propiciación y aunque es una enseñanza que sería muy extenso porque abarca desde todo el antiguo testamento nosotros debemos de concluir de manera sencilla y clara sujetándonos a lo que nos está enseñando el mismo texto y poder dar una respuesta a esto de la propiciación Dios envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados Él es el sacrificio Él es la ofrenda Él es como dice en Juan capítulo número 1 versículo número 29 Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando en el antiguo testamento y para esto hay que retomar un poco y solamente un poco por encima hablar del tabernáculo en el antiguo testamento que era el lugar de reunión donde Dios manifestaba su presencia Dios había mandado a través de Aarón quien fue el primer sumo sacerdote de la tribu de Levít que Dios lo estableció para que hubieran ofrendas por el pecado cada vez que el pueblo de Dios pecaba se hacían ofrendas y había diferentes ofrendas pero en el tabernáculo que era un lugar una tienda de reunión donde el pueblo de Israel iba caminando por el desierto y donde se paraban ellos establecían el tabernáculo y montaban las estacas las cortinas pero el tabernáculo tenía dos lugares importantes uno era el lugar santo y otro era el lugar santísimo y solamente una vez al año en el día del Yom Kippur en hebreo que es la fiesta de la expiación eso viene en el Levítico capítulo número 16 el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo es decir que el lugar santísimo solamente se podía entrar una vez al año y solamente el sumo sacerdote tenía el poder o la autoridad para poder entrar ahora que ocurría en esa festividad en el día de la expiación lo primero que hacía el sumo sacerdote cuando se sacrificaba al animal fuera en el altar era que esa sangre se estaba pidiendo no solamente por el pecado del pueblo sino también por sus propios pecados se estaba orando para que esa sangre fuera vertida a través de ese sacrificio hecho la sangre se llevaba al mismo lugar santísimo y en el lugar santísimo solamente estaba lo que era la arca estaba lo que era el lugar santo donde estaba el candelero o el candelabro estaba también lo que era la mesa de los panes de la proposición y estaba también el altar de incienso que era el último mobiliario que había ante el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo bueno pues el sumo sacerdote con esa sangre entraba al lugar santísimo y esa sangre rociada sobre el propiciatorio y que es lo que era la palabra o el propiciatorio que es la palabra propiciación la palabra en griego es la palabra gilasmos lo que significa es la tapa del arca que es lo que había en el arca en el arca estaban las tablas de la ley en el arca estaba el maná y en el arca estaba la vara de arón que reverdeció y era un símbolo del testimonio de Dios de la presencia de Dios ahora esa tapa del arca que era el propiciatorio era una tapa de madera de acacia recubierta con oro como todo el mobiliario que tipifica la humanidad y la divinidad de Cristo pero en esa etapa había dos querubines con sus alas abiertas y los dos querubines tocaban sus alas y los querubines estaban mirando hacia adentro del arca pero ¿qué es lo que había dentro del arca hemos dicho? la ley de Dios y la ley de Dios condena lo que el hombre hace porque el hombre no puede cumplir la ley y cada vez que la sangre es rociada sobre el propiciatorio estos querubines ya no veían la ley que condenaba sino que veía la sangre que cubría temporalmente el pecado y eso se hacía una vez al año y de ahí viene la palabra propiciación o propiciatorio esto tiene que ver con la tapa del arca entonces el propiciatorio es un símbolo es un prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento porque Cristo es lo que está cubriendo ¿verdad? ese simbolismo esa sangre de ese animal inocente cubría temporalmente los pecados de los hombres pero eso no era suficiente eso no podía limpiar la conciencia de obras muertas como nos enseña Hebreos capítulo 9 versículo 14 solamente la sangre de Jesucristo por eso se repetían los sacrificios continuamente día a día y cada día de la expiación el día de Yom Kippur nuevamente el sumo sacerdote entraba al mismo lugar santísimo si el sumo sacerdote por lo que fuera no estaba viviendo como Dios exigía en santidad de manera como la palabra de Dios enseñaba el sumo sacerdote moría en la misma presencia de Dios en el lugar santísimo por eso cuando tú miras la vestimenta que enseñan en el libro del éxodo del sumo sacerdote encontrarás un detalle que dice que había campanillas al borde del manto y estas campanillas tenían que ver porque cada vez que el sumo sacerdote estaba ministrando dentro del mismo lugar santísimo era algo que se tenía que oír porque nadie podía sacar al sumo sacerdote si moría en la presencia de Dios no podía nadie entrar a sacar a tal persona entonces había que sacarle con una cuerda porque las campanillas dejaron de sonar por si tenía pecado y había muerto en la presencia de Dios quiero que veamos el valor de lo que significa el arca o el testimonio de Dios o el arca del testimonio ese propiciatorio nos está hablando de Cristo de la presencia de Dios en el antiguo testamento era un simbolismo de lo que ocurriría en el nuevo testamento ahora nosotros en el nuevo pacto nos enseña Hebreos capítulo 4 versículo número 16 que podemos acercarnos confiadamente al mismo trono de la gracia podemos alcanzar misericordia hallar gracia en el oportuno socorro el velo del templo dice que fue rasgado cuando Cristo murió y de arriba abajo ahora todos podemos tener acceso a la misma presencia de Dios por medio de Cristo y solamente por Cristo no hay otra manera entonces cuando Juan dice aquí en el versículo número 10 y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados tenemos que entender que esto es algo sumamente relevante Cristo nos enseña Efesios capítulo 5 versículo número 2 fue la ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Él fue el único quien pudo aplacar la ira de un Dios que estaba irado contra el impío por tanto cuando tú y yo estamos en Cristo Dios no está irado contra nosotros Él nos ve ahora en Cristo como de la misma manera si tú no estás en Cristo Dios te ama eso es una gran verdad pero recuerda una cosa Dios no permite no es agradable a sus ojos que el hombre que viva sin Cristo pueda seguir viviendo pensando que tiene a Cristo o de cualquier manera Dios tiene ira Dios es un Dios que está airado nos enseña el Salmo 7 11 todos los días contra el impío y si nos arrepiente dice que su arco está ya tensado para disparar esa flecha hablando de juicio entonces el mismo Dios que nos ama es un mismo Dios que tiene ira y Jesucristo aplacó la ira del Padre en contra del pecado y por tanto del pecador cuando una persona está en Cristo ahora ya no se acerca sobre un trono verdad de juicio sino sobre un trono de gracia Dios no es nuestro juez en el sentido de que no nos va a juzgar para condenarnos sino que ahora Dios es nuestro Padre Cristo es nuestro abogado porque Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe de de Jesús así que todo eso de manera comprimida nos lo está enseñando aquí Juan en el versículo número 10 cuando dice y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados Hebreos capítulo número 2 versículo número 17 dice por lo cual debía hablándonos de Cristo ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del del pueblo hacer propiciación es quitar precisamente el pecado pagando la pena y eso es a través del sacrificio de Cristo a través de su sangre dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo número 21 que al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de Cristo por nosotros fue hecho pecado para que a través de Cristo Él ha sido hecho propiciación por nuestros pecados nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de Cristo me gustaría acabar leyendo Romanos capítulo 3 versículo 25 y 26 versículo 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de de Jesús así que con esto concluimos estos dos versículos en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él y en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados tenemos un gran privilegio y es la verdad de la realidad de que Dios nos ha amado el amor de Dios es lo más real que ha mostrado a este mundo ¿sabes por qué? por la manifestación de la vida de Cristo Jesús viniendo a morir a este mundo leímos el otro día y primera de Juan capítulo 1 los primeros cuatro versículos nos está hablando de estos testigos oculares que ellos vieron oyeron palparon tocante al verbo de vida ellos hablan del testimonio de sus días viviendo junto a Jesús ellos están dando evidencia y testimonio de la realidad del Cristo de que habían visto su gloria como hemos visto gloria del unigénito del Padre es lleno de gracia de verdad ellos pudieron palpar pudieron vivir pudieron hablar pudieron ver cómo murió en la cruz pudieron ver cómo resucitó de entre los muertos pudieron ver cómo ascendió a la diestra del Padre o cómo fue ascendido a los cielos nosotros tenemos esta gran verdad y un gran privilegio en que Dios ha mostrado su amor para contigo y para conmigo enviando a su Hijo al mundo para que vivamos por él y nosotros debemos de saber en qué consiste el amor lo primero es que nosotros no le hemos amado a él él nos ha amado a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados envió a su Hijo a morir porque por mí para que nosotros tengamos vida por medio de Cristo y eso es un gran privilegio que nosotros no debemos nunca de olvidar y que debemos siempre de recordarnos y tener presente en esa gran muestra de amor que Dios ha tenido para con nosotros amén pues gracias y que Dios os bendiga y que Dios